Hola a todos, les habla Guido de Fuego Tricks Online y ok chicos, estoy haciendo este video para decirles la hora y el día del directo los que nos siguen por Facebook ya saben que el otro día hicimos un post donde preguntamos que que les parecía a ustedes si hacíamos un directo para festejar los 50.000 suscriptores en Youtube y la verdad que mucha gente puso comentario positivo, entonces decidimos hacerlo lo vamos a hacer el viernes que viene a las 9 de la noche de España entonces la gente que es Suramérica simplemente tendría que ir al internet y calcular la diferencia de horario y a las 9 de la noche de España nosotros vamos a empezar el directo y esperamos verlos ahí en el directo simplemente vamos a responderles a ustedes cualquier pregunta que tengan, cualquier duda cualquier cosa que quieran saber sobre nosotros vamos a estar dispuestos a responderles también podemos responder algún que otro consejito, lo que pasa que claro por la cámara es un poco difícil a veces dar consejos de fútbol y todo eso, pero bueno vamos a intentarlo y también podemos preguntarlo, bueno cualquier cosa que se les cruce por la cabeza mientras no se pasen de la raya nosotros lo vamos a intentar responder en principio teníamos planeado hacer el directo Edu, Gonza y yo lo que pasa que Gonza puede ser que tenga que trabajar y que no pueda venir pero bueno, en todo caso seríamos yo y Edu y respondiendo preguntas que ustedes tengan ganas de preguntar cualquier duda, cualquier consejo y más que nada pasar un rato interesante con todos ustedes los suscriptores que son los que hacen el canal y bueno, eso, esperamos verlos ahí, ya saben el viernes a las 9 de la noche de España, bueno chicos creo que eso es todo si no se me queda nada espero ver a muchos suscriptores del canal en el directo preguntando cosas, pasándose la vida y bueno, nos vemos, un abrazo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!